El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Mantenimiento de Infraestructuras Escolar, asumió el compromiso de intervenir a partir del próximo lunes 36 centros educativos en San Francisco de Macorís que requieren de reparaciones. La información fue ofrecida por el director del departamento, Adolfo Sedeño, quien encabezó un amplio recorrido por unos 14 centros. Darles la garantía de que a partir de este momento estamos asumiendo un compromiso con las autoridades de aquí del municipio de San Francisco y la ADP de que todas las obras que están siendo intervenidas lo más rápidamente posible por los contratistas van a tener los recursos. Hemos entregado un levantamiento con imágenes y ampliado de informaciones sobre las necesidades que tienen los centros educativos que componen los siete distritos y especialmente en el caso que vamos a hacer un recorrido en el día de hoy de la zona de los distritos 0705 y 0706. Saludamos que el ingeniero, director de mantenimiento escolar de INGENER y su comitiva, como se comprometieran a arribar aquí a San Francisco de Macorís, lo hayan hecho. En el recorrido participaron la directora regional de educación, Mariel Santos Mora y una comisión de la ADP.